No lo puedo creer, estamos en Cancún, amigos, de verdad que es un sueño para mí poder estar grabando desde aquí, que ustedes puedan ver este video. Ya saben que aquí les vamos a pasar los datos para que ustedes puedan venir a Cancún y puedan ahorrar todo lo que se pueda. Así que les vamos a estar pasando cómo deben de transportarse, cómo llegar a estas playas que son maravillosas. Así que sin más, vamos a empezar con este video. Aquí te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Me encuentras como Daniela Mucha. Y ahora sí, sin más, vamos a empezar este video. Empezamos esta aventura desde el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, directo hasta Cancún con aerolínea Volaris. Los vuelos nos salieron a $677 dólares por los dos. Incluía bolso de mano, maleta en bodega de 18 kilos. Y teníamos que estar llegando a Cancún en alrededor de 5 horas. Y llegamos a Cancún. Después de 5 horas de vuelo, más, esperar 2 horas de inmigraciones. Teníamos miedo porque inmigraciones nos habían dicho que están un poco cautelosos. Entonces, ¿qué nos preguntaron? Nos preguntaron en qué trabajábamos, si somos parejas, si veníamos para qué, o sea, qué íbamos a observar. ¿Qué más, Dani? ¿Cuántos días nos íbamos a quedar aquí en Cancún y dónde nos íbamos a hospedar? Y nosotros ya habíamos impreso nuestras reservas y nuestro vuelo de regreso también. Entonces, como que fue muy rápida, ¿no? O sea, ya nuestros nervios como que se bajaron. Entonces, es todo súper cool. Como hemos llegado muy temprano y ya son las 8 y cuarto, te cuento que todavía no abre el ADO aquí dentro del aeropuerto. Así que vamos a salir afuera porque ahí están los buses y ahí también hay una caseta para poder pagar el local donde también te cambian tus dólares a pesos. También abre a las 8 y 10 de la mañana. Así que nosotros estuvimos esperando. Hemos cambiado 60 dólares para poder pagar el ADO, comprar cosillas. Y aquí tenemos los pesos mexicanos, amigos. Ya me estoy familiarizando con el cambio. Están súper bonitos sus billetes, súper coloridos. Amigos, afuera se sintió el vapor del calor. Ahora entiendan por qué el aire acondicionado está a nivel 1000, nivel Goku adentro. Y acá, literalmente, está... Ya estoy sudando. O sea, ya me quiero que la te... Mentira, mentira, ¿qué pasa? Pero bueno, chicos, estoy emocionada. Bueno, estamos... Pero más yo. Más yo también. Pero más yo. Porque de verdad para mí es un sueño estar aquí y haber podido viajar este año cerrando el año con broche de oro. Aunque cuando ustedes vean el video, fácil, ya es 2023. Pero bueno, chicos, vamos a grabar todos los datazos. Ya quiero pisar esas playas del Caribe. Yo creo que voy a llorar. Ahora sí, vamos a continuar. Nos vamos a ir al bus del ADO para ahorrar, chicos, porque acá también hay taxi. Justo acá los taxistas están al frente mío, pero un taxi de aquí, del aeropuerto, hasta el centro, nos dijo 55 dólares. Pero obviamente nosotros nos vamos a ir en el ADO porque nos sale a 6 dólares cada uno. O sea, 12 dólares. Así que modo ahorro empezamos, pero desde ya. Este stand del ADO está abierto desde muy temprano. Te cuento que nos cobraron a 110 pesos por persona directo hasta el centro de Cancún. El bus es súper genial porque tiene aire acondicionado. Llegamos en alrededor de 25 minutos y nos fuimos directo a desayunar al parque de Las Palapas que está cerquita. Hemos pedido avena licuada con leche deslactosada y todo esto nos ha costado 50 pesos. Para comer nos pedimos este platillo a 60 pesos que venía con tortillas, así que es súper contundente. Nos fuimos caminando hacia nuestro hospedaje. Nos costó a 32 dólares la noche en habitación privada para dos personas. Tenía el baño compartido y decía que tenía una piscina, pero estaba en mantenimiento. No puede ser. Y te cuento que los baños compartidos no estaban en tan buen estado, así que no los recomiendo mucho. Los reservé por booking. Tiene algunas áreas en común. Lo que sí me gustó es que tenía la cocina bien equipada. Como han podido ver, en este primer día nos hemos hospedado en el centro de Cancún. Ya que los hospedajes aquí están un poco más económicos. Lo chévere de estar aquí es que estamos súper cerca a un lugar que se llama Las Palapas, que hay mucho para comer. Y también hay varios, varios Oxos. De verdad que todo está a la mano y obviamente es más económico que la zona hotelera. Pero pues también vamos a pasar una noche en la zona hotelera para ver qué tal, cuánto gastamos también ahí. Y ustedes pueden tener las dos opciones si quieren hospedar aquí en el centro o en la zona hotelera. Apenas dejamos nuestras cosas nos fuimos para la playa. Tomamos el bus R1, también puedes tomar el R2, que por solo $12 te lleva a la zona hotelera. Y llegamos a la playa Chacmol, que tiene duchas libres y el baño si se paga. De verdad que estaba emocionada por ver la playa. Esta playa ya tiene algunas sombrillas, asientos, pero son muy pocos la verdad. Y si quieres alquilar una sombrilla, nos dijeron que nos podían dejar hasta $300. La playa Chacmol estaba súper linda. Eso sí, tenía olas un poco fuertes. Yo estaba admirada viendo el color de las aguas, ese mar tan hermoso y cristalino. Decidimos ir a conocer nuestra segunda playa, así que tomamos la R1 o R2 y nos cobraron $12. Llegamos a Playa Delfines en 10 minutos. Aquí se encuentran las famosas letras que dicen Cancún para que te tomes la real foto. Hemos llegado a Playa Delfines, chicos. Hemos escuchado que esta es una de las playas más bonitas que vas a encontrar en toda la zona hotelera de Cancún. Y lo que nos ha encantado a primera vista es que como bien tiene un mirador precioso para que puedas ver toda la playa. Y además hay un montón de esas sombrillas súper lindas de pajita y es totalmente gratis. Si vas a venir a esta playa, tráete todos tus snacks, todas tus bebidas, lo que tú quieras, porque aquí no hay un oso cerca. Como lo vi en la playa Chacmol. Es una playa que está alejadita, entonces trae tus comidillas para prevenir porque no te mueras de hambre aquí. También hay personas que venden, pero pues no he preguntado los precios. Igual sabes que es fácil, está un poquito más carito. Pero pues bueno, ahora sí vamos a meternos. Nos vamos a meter otra vez. Yo ya le estoy perdiendo miedo al mar porque yo era una miedosa. Pero ya desde que fuimos a Máncora y fui practicando y ahora que en Cancún dije tengo que perder el miedo. Porque escucha, o sea, me ha costado, me ha costado venir hasta acá. Así que con todo, con todo menos miedo. ¡Máncora! Ahí viene una gigante, amigos. ¡Ay no, ay no! ¡Aquí, aquí! Amigos, y ya estamos de noche por aquí en el centro de Cancún. Y estamos exactamente en el parque Las Palapas. Acá atrás de nosotros hay toda una zona de restaurantes, minimarkes. Vamos a recorrer un poquito de todo este parque ya que son las 10 de la noche. No lo puedo creer. Y todo está pero como si fuera las 7, de verdad. Así que vámonos a ver qué encontramos, qué podemos comer. Vamos a descubrir un poco más de la gastronomía mexicana. Una gran variedad de puestos de marquesitas. Que es un postre que ustedes tienen que probar cuando estén allá. También las chamolladas que me llamaron muchísimo la atención. Le ponían gomitas, de verdad, todo lo que vi en TikTok estaba viéndolo en carne propia. Y estos esquites que es choclito con queso, uff, es buenísimo. Tienes que probarlo. No sabíamos qué pedir, pero empezamos con una chamollada de medio litro a 40 pesos. Esta es la que le ponen un montón de cosillas mexicanas, dulces mexicanos. Y pues me llamó muchísimo la atención. Así que vamos a probarlo. Miren todo lo que le echan. Yo no puedo creerlo. Estaba grabando aquí el aseñito. Yo tenía un poco de vergüenza. Pero dije, vamos a grabar para el video. Y miren esto, por Dios. Hemos pedido la chamollada de mango. Nos han echado tamarindo. Nos han echado también, no sé qué, tantas cosas que hay mexicanas. Que de verdad que se ve súper sabroso. Quedé, pero quedé. Es como una raspadilla. Tiene polvito de ají. Chile, chile. Chile, pica un poco. De verdad que es súper loquísimo. Al día siguiente nos preparamos nuestro desayunito saludable y rápido con las compras que habíamos hecho en Chedraui. Porque luego nos teníamos que ir al Mercado 28 a comprar recuerditos. Ya llegamos a Mercado 28, amigos. Vamos a entrar, vamos a ver qué encontramos. Este mercado sí que tiene para escoger. Hay artesanías, bolitos, sombreros, gorritos, uff, de todo para que puedas llevar recuerdito a tus familiares. Te cuento que los precios también varían. Y encontré esta tienda que te vendía 12 productitos por 100 pesos. Y podías escoger un montón de recuerditos como estos. Llegó la hora del almuerzo y en el Mercado 28 encontramos un montón de restaurantes también con muy buenos precios de comida típica mexicana. Ya nos trajeron el menú corriente, así le llaman, completo. Y de verdad que es un montón, amigos. Bien pagado que alrededor nos sale aquí moneda peruana a 14 soles. Todo lo que hemos pedido. Un éxito realmente. En la agüita de Jamaica heladísima cayó a pelo la sopita y el segundo todo estaba buena. Vamos a nuestro segundo hospedaje que es en la zona hotelera. Hemos escogido el Celina, así que vámonos para allá. Tomamos el bus R1 y por solo 12 pesos nos dejaron casi que en las puertas del Celina en Laguna. Nos costó 58 dólares la habitación privada para dos personas con baño compartido. Tiene una piscinota. Esta laguna hermosa. De verdad que todas las instalaciones son súper lindas. Nuestra habitación. Nos dieron tarjetita. Otro le ven. Y esta es la habitación por la que no pagamos porque nosotros habíamos reservado una más pequeña. Pero al llegar nos dijeron que tenían solo esta disponible y que nos iban a cobrar igual. Y nosotros encantadísimos porque esta sí tenía baño privado. Nosotros habíamos pagado para una habitación privada con baño compartido por 58 dólares. Pero al llegar nos dijeron que nos iban a dar una habitación con baño privado. Y que no nos iban a cobrar por esta habitación que obviamente está un poquito más. Así que de verdad que estamos súper felices. Aquí solo vamos a estar una noche para ver cómo es vivir y hospedarte aquí en la zona hotelera. Nos vamos a ir a una playa más que es la playa Foru. Está caminando nada más, ¿verdad? Por las calles. Míganme la gente pasar. Y vamos a llegar rapidito. Sí, pero antes vamos a meternos a Moxo para comprar algo y comer. Ya se hace tarde así que son las últimas horas en la playita. Encontramos un muy buen tipo de cambio en Cibanco de zona hotelera. Cruzamos este pasadizo y ya llegamos a la playita Foru. Esta playa me encantó porque tenía un 7-Eleven a unos pasos. Si quieres, ahí también puedes comprar tus bebidas y tus gaseosas. Y de irte directo a la playa. Estamos ahora en nuestra tercera playa y esta es la playa Foru. De verdad que está súper linda. Por más que haya bandera roja, como pueden ver en la parte de atrás, el oleaje se ve aún más pequeño que el de playa delfines. Así que pues nos vamos a meter con toda. Ahorita ya son prácticamente que las 6 de la tarde, pero como ven hay un montón de gente. Ahorita el sol ya bajó, se siente súper rico y súper fresco. Y también como les dijimos, hemos traído nuestros extracts para poder comer aquí después de un rico chapuzón. Ya estamos dentro de la playita. De verdad que el agua está fresquecita. El oleaje es muchísimo menos. Está riquísimo así que nos vamos a meter sí o sí en las últimas horas del sol. Nos quedamos hasta que anochezca porque nuestro hospedaje estaba sumamente cerca a unos 5 minutos caminando. Así que esos son los beneficios de hospedarte en una zona hotelera. Llegamos y nos dieron unos traguitos de bienvenida. Estábamos ahí con la piscinita. De verdad que fue un momento súper relajante. Piscinita de noche, como tiene que ser. Después de su piscinazo nos cambiamos y salimos a la zona hotelera de noche porque de verdad que es una locura. Súper lindo, lleno de luces. Nos contaron que en ese pasadizo vendían comida económica pero lo estaban renovando así que no había ningún están abierto. Aquí les muestro todas las discotecas que hay. De verdad que cada una tiene sus precios. La más famosa es el Coco Bongo. Y les cuento que hay carritos de hot dog, de pizzas. No hay comida tan económica como en el centro pero aquí te vamos a mostrar algunos truquitos ahorradores. Justamente como pueden ver atrás está el Chedraui Selecto y esto es importante porque si estás en la zona hotelera y quieres ahorrar, quieres hacer tus compras y tu hospedaje aquí tiene cocina, pues aquí puedes comprar para hacerte tu desayuno. E incluso también venden almuerzos. Hay una zona también como que media de un fetisito. Vamos a ir a ver todo lo que hay dentro. Es la primera vez que vamos a entrar pero ya nos hemos estado informando un montón. Así que vámonos porque nosotros queremos comprar algo para poder desayunar. Aquí hay toda una zona de bloqueadores de todos los tipos. Y me acaban de decir que estos son para los parques acuáticos como Dash Caret, los que te permiten. Están en $195 pesos. Así que bueno, ya saben. Y también en el Super Chedraui hay un montón de ropa, bikinis. Nosotros vamos a ver si encontramos unos visores porque ya vamos a irnos para Islas Mujeres. Entonces queremos ver. Aquí hay para que puedas hacer snorkel a $279 pesos. Y también hay unos más baratitos. Nosotros vamos a comprar estos de aquí a $69 pesos que es como $13 soles. Hay de todos los precios e incluso también hay todo el kit. Para que ya te metas con todo a nadar. Miren todo esto para que ya seas un pro. Está $1000 pesos. En el tercer piso está toda la zona de alimentos y también el restaurante. Hay frutitas, hay de todo. Incluso yo creo que aquí puedes desayunar, almorzar y cenar. Así que no te preocupes porque aquí sí vas a encontrar precios muy buenos estando en la zona hotelera. Mira estos juguitos de fruta, fruta picada, todo para que te hagas tu desayunito. Nuestro desayunito. Este yogur que me encanta. Y hemos pedido este sándwich por $12 soles. Y es grandísimo. Entonces ya está. A ver qué tal. Acabamos de desayunar y nos fuimos a esta playa que estaba al costado casi que del Chedrawe. Hemos llegado a otra playa y esta es la playa Caracol. La primera impresión que he tenido es que es bellísima. Es como si fuera una piscinita. Aquí las olas son súper pequeñas. Así que ya quiero meterme con toda de verdad. Porque las otras que les había mostrado, tanto la Chacmol como la playa Forum, tienen un poco más de oleaje. Les cuento que para llegar a esta playa es súper fácil. Desde el Chedrawe Selecto solamente caminas, ¿qué será? Un minuto, dos minutos y llegaste a la playa Caracol. De verdad está súper cerca. Y en la entrada también hay un letrerazo que dice Ultramar. Entonces te vas directo y entras. Ya estamos adentro amigos, de verdad que esta playa luce increíble. Eso sí chicos, si vienen temprano, pues como están viendo hay un solazo, pero de la patada. Y vas a tener que alquilar tu una sombrillita. O bueno, si ya vienes con tu sombrillita, pues va acá. Pero más o menos el alquiler está a 350 pesos, que es alrededor de 70 soles. Y acá también lo vamos a poner en dólares. Pero creo que si vienes todo un día vale totalmente la pena. Y más si vienes con tus hijos, porque pues es súper tranquilo y viene en el oleaje. Es literalmente súper bajito. Así que yo me voy a ir corriendo para allá para probarla. Se ve súper linda. Así que vamos. Está súper bonito amigos, de verdad. Creo que pasar un día aquí vale la pena. Igual nos vamos a ir a otra playa que está al inicio de la zona hotelera, que es Playa Langosta. Vamos a ver qué tal está. Pero hasta el momento, esta playa es una de las que me ha gustado. Una de mis favoritas hasta el momento. Te recomiendo que vayas a esta playa sí o sí. Tiene algunos oxos a unas pocas cuadras para que puedas llevar tus snacks. Ahora nos encontramos en Playa Langosta. Esta es una de las playas que está sumamente cerca, como que entrando a la zona hotelera. Y como verán, aquí atrás, tú te tienes que alquilar tus sombrillas, tienes que alquilar tus sillas. Miren cómo está la playita. Al parecer está suavecita. Creo que está más suave que las otras. Ahorita la playa tiene un poco de sargazo aquí, como están viendo. Pero es en algunas zonas, ya más adentro ya no hay. Ya nos metimos dentro de Playa Langosta, chicos. Y lo que les puedo decir es que esta playa tiene un poquitito de sargazo. Así que nos hemos venido para una zona donde parece que los hoteles lo han limpiado. Esta playa está riquísima. De hecho, es la que tiene menos, menos oleaje. Su oleaje es casi nada. De verdad que es una piscina muy bonita. Así que te recomiendo que si tienes niños puedas venir aquí. O si no, irte a la playa Caracol, que también es preciosísima. Ahora sí, amigos, vamos a disfrutar un montereo. El agua de esta playita también es súper transparente. Pero como pueden ver, al pisar hay como sargazos. Parece que han limpiado. Pero sí es súper, súper tranquila, miren. ¡Qué rico, amigos! Oye, Dani, ¿qué playa te gustó más de Cancún? Me encantaron dos playas. La primera que me ha encantado muchísimo es Playa Delfines. Hay un montón de sombrillas para que puedas comer, sentarte, ver el sunset y todo lo demás. Está súper lindo. Y la segunda playa que me ha encantado es Playa Caracol. Porque esa playa también es súper mansita. No tiene oleaje como Playa Delfines. Lo malo es que no tiene para que puedas tomar sol bajo una sombrilla gratis. Tienes que pagar. Pero realmente creo que vale la pena estar ahí. Disfrutando en la playita. No hay nada más lindo. Comenta si a ti también te encantan las playas. Así es la primera vez que vas a ir a Cancún. De verdad que te va a encantar. Como siempre, cuando sales del agua te entra un hambre. Así que nos fuimos directo a Loxo y compramos una promoción de 5 tacos con Coca-Cola a un preciote 90 pesos. Un éxito Loxo nos acaba de apuros. Te cuento que en nuestra siguiente parada nos vamos a Islas Mujeres. Así que estate atento a nuestro próximo video. Hemos llegado al final de este video amigos. Nos despedimos de Cancún porque nos vamos a nuestra siguiente parada. Así que estate atento a los próximos videos. Y como así pues suscríbete para que no te lo pierdas si eres nuevo por aquí y me estás viendo por primera vez. No olvides regalarme tu like por favor porque así nos ayuda muchísimo. Y también si quieres puedes dejarnos tus súper gracias que te lo agradeceremos un montón para que se vengan más viajes. Y bueno, ahora sí me despido contigo. Nos vemos en Instagram, en TikTok con más contenido. ¡Chau!